Como es mi costumbre, a mí me gusta trabajar con documento en mano y bueno, por la denuncia que tuvimos del parto domiciliario, yo acá tengo los documentos de en qué horario se le atendió, qué se le dijo a la parturienta, qué criterios de alarma se le dio y a la cual la parturienta hizo caso omiso. Sí, si la cámara me lo puede tomar, a ver si puede tomar esto. Sí, igualmente lo está tomando, quédese tranquilo doctor, sigamos charlando, la cámara lo toma. La paciente fue atendida el día 19, 7 del 15 a la 1 y 39 de la mañana. Bien. Se le hizo un monitoreo donde se registra una frecuencia cardíaca que demuestra una salud fetal buena, muy buena, porque tiene aceleraciones, porque tiene variabilidad, o sea, esto no hay dudas de que es un monitoreo perfectamente normal, el chico estaba perfectamente bien. Y esta línea de abajo demuestra que no tenía contracciones en ese momento. Sí tenía muchos movimientos, que es normal y es bueno, o sea, el chico que está bien se mueve, el chico que está mal deja de moverse. Bueno, esa chica consultó a esa hora, la parturidad la atendió, le hizo un monitoreo, cosa que lo hizo por cuenta de ella, porque en realidad no corresponde hacer un monitoreo a esa hora de la mañana. O sea, usted ahí me habla de buena predisposición de parte de la profesional que la recibe. Exactamente. La quiso dejar internada, la paciente se negó a quedarse internada, dijo que se iba a la casa. Entonces la profesional, Betina, que es compañera nuestra. ¿Cómo es el apellido? Betina Lopumo. Bueno, les dio la pauta de alarma, y la pauta de alarma, si llegás a tener contracciones seguidas, si llegás a tener pérdidas, si llegás a romper bolsa, te venís inmediatamente al hospital. Según ella, me contó esta mañana que le preguntó si tenían medio de movilidad propia como para estar rápido en el hospital, le dijeron que sí. O sea, que no había ningún problema, porque en ese momento no tenía ninguna contracción. Estaba en un preparto. Un preparto es un intermedio entre el embarazo normal y el trabajo de parto. Los prepartos son muy variables, pueden durar horas, como días, como semanas. O sea, no hay una especificación absoluta de cuánto dura un preparto. Bueno, se fueron muy conformes, se fueron todos bien. Esta chica, para tener su parto normal, tenía 3 centímetros de hidratación, nada más. Para tener un parto normal, debe llegar a 10. Y para llegar a 10, el motor del parto son las contracciones uterinas. Si no tiene contracciones, no hay motor, no hay parto. Entonces, se supone que se fue de acá y la figura del parto 5 horas, 5.15, debe haber tenido contracciones. Sé que rompió bolsa en la casa. O sea, cosa que tendría que haberse trasladado inmediatamente al hospital y hubiese llegado perfectamente bien, sin ningún problema. Perdón, doctor, ingresó la paciente, me dice usted, a la 1 y... A la 1.39 se le hizo este, a las 2.30, la partera estuvo, hasta las 2.30, se tomó todo el tiempo del mundo en explicarle todas las cosas que podían llegar. ¿A qué hora se retiró de este lugar? 2.30, más aproximadamente. O sea, que hasta que dio a luz, pasaron 2 horas y media más, por lo que me dice... Si la chica... O sea, primera mentira, no vino acá a las 4 de la mañana y a las 5 tuvo, ¿sí? Eso es una primera mentira. A mí me molesta mucho cuando difaman a profesionales y profesionales que están trabajando bien y que están trabajando con ciencia con mentiras. O sea, si yo muestro esto porque tengo la documentación acá y la documentación de la historia clínica, no les puedo mostrar la historia clínica porque en este momento está guardada en archivo. Doctor, una pregunta. ¿Dónde está el límite donde la paciente, en este caso, una parturienta, vamos a poner X, dice yo me quiero retirar y el profesional dice no, no te podés retirar? ¿Hay un límite o siempre queda al libre criterio de la persona? La medicina dice no, corre riesgo dos vidas. Bueno, no, no. Cuando corre riesgo una vida o dos vidas, se las interna por compulsión. Pero como con el estudio este no corría riesgo ni la madre ni el chico, estaba todo normal, todo tranquilo, todos los controles perfectos, no había necesidad de internarla inmediatamente. ¿Qué riesgo corrió la mamá y o el bebé al verse dado el parto así como se dio en una casa de familia? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Mundialmente se está tratando de internar lo más cercano posible al parto. O sea, que toda la dilatación la puedan hacer en la casa. Yo, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando llegué a Bragado es que la paciente cuando entraba acá tenía una cara de miedo, de terror, de que no sabía qué le iba a pasar. Y ahora me explico por qué. Me explico por qué, porque las redes sociales, uno larga cualquier cosa, las redes sociales y la gente se prende, se prende en eso, sin averiguar, sin saber lo que pasó. Y lamentablemente los medios a veces divulgan esa expresión de la paciente, pero sin tomar el recaudo de preguntar antes a ver qué pasó y ver documentación, porque nosotros documentamos todo. Por eso estamos acá nosotros. Sí, sí, por eso los desgracias, pero por lo pronto no tendría que haber dado lugar a una denuncia de una paciente falsa. Después, la segunda mentira es de que cuando tiene su parto, la placenta más o menos tarda entre 10 y 20 minutos en desprenderse y en expulsarla a la placenta. No puede haber sido nunca que tardó 40 minutos la ambulancia, porque si no hubiese expulsado la placenta. Habló de 20 minutos en la nota que nosotros le hicimos, la mujer. Habló de 20 minutos. Usted se está manejando, doctor, quizás por lo de las redes sociales, pero yo le quiero decir también, con todo respeto, que como usted tiene este derecho a expresarlo, que nosotros queremos saberlo, porque en definitiva la comunidad, también la persona tuvo el derecho a expresarse nada más. Pero la señora dijo 20 minutos, aquí en esta cama. Bueno, en las redes sociales... Pero vamos a hablar de serio, doctor, vamos a hablar de serio, lo que dice la persona. La paciente dijo 20 minutos. Necesitamos inmediatamente una regularidad, algo que regule lo que uno escribe por redes sociales. Yo no me puedo hacer cargo de las redes sociales, yo me hago cargo de nuestro trabajo periodístico, doctor. Claro, pero porque la gente comenta después cualquier cosa y está trabajando sobre una verdad falsa. Gracias. 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 Gracias.